Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días vengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su clase de educación física para los grupos de primero, segundo y tercer año de primaria. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio o el tema que se llama juego de bastones, ¿sí? Y bueno, como material vamos a necesitar dos palos aproximadamente de, aquí creo que son como 50 centímetros, que sean chicos para hacer un calentamiento. Con esto vamos a realizar un calentamiento y vamos a necesitar otro bastón más largo, ¿sí? Más o menos de un metro o puede ser de metro y medio, ¿sí? O si gustan también, si no tienen el largo, pueden ocupar el más chico. Ok, muy bien. También vamos a necesitar lo que es cinco pelotitas de papel, ¿sí? Le arrancan una hoja a la libreta o una hoja que ya no tuve y le arrancan cinco hojitas y hacen sus colitas de papel, ¿ok? Bueno, eso es todo lo que vamos a necesitar de material y bueno chicos, vamos a comenzar con el calentamiento, ¿sí? Lo primero que vamos a realizar son distintos ejercicios que van a, que vamos a utilizar los bastones, ¿ok? Muy bien. Lo primero que vamos a realizar va a ser el siguiente, vamos a mover rodillas y vamos a mover los bastones de forma de círculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora lo vamos a hacer en movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Siguiente ejercicio es este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora lo hacemos en movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio lo hacemos hacia los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora el movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a sonar un poco los bastones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora el movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Siguiente ejercicio vamos a hacer este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora lo hacemos. Lo vamos a hacer en movimiento. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer hacia frente y hacia atrás. Uno, ah no, creo que si ya lo hicimos ahora va a ser en los lados. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Muy bien. Caminamos. Siguiente ejercicio es aventamos uno ligeramente hacia el aire, un palo y lo agachamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Excelente. Ahora seguimos trotando. Seguimos trotando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a estirar talones. Valores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora rodilla. Rodilla arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Rodilla izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora estiramos los bracitos. Los brazos. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ocupar el bastón más largo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar otros ejercicios que son un poco más fuertes. ¿Listos? ¿Listos? Ok. El primer ejercicio que vamos a hacer por el bastón va a ser este. Que lo vamos a poner aquí abajo. Este es un ejemplo. Saltamos el bastón y lo ponemos acá enfrente. Y después volvemos a saltar el bastón y así sucesivamente. Ok. Muy bien. ¿Listos? Ok. Una, dos, tres, salto, bastón enfrente, 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 salto, bastón enfrente y vuelvo a saltar. Ahora de regreso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahí me quedo ¿Listo? Ok, medio Como el lugar está un poco chico Pues nada más puede ser seis alcos Quizás en el lugar donde están ustedes Pueden andar ocho, siete O nueve o hasta diez alcos ¿Sí? Ok, uh, sí me cansé ¿Listos? Ok, muy bien Ya realizamos este Ahora este Lo vamos a hacer diferente Ahora lo vamos a hacer con un pie Con un pie Con el pie que ustedes quieran Con el izquierdo O ya sea Con el derecho Ok Y de regreso Ahora sí lo vamos a hacer Con el pie Que nos ocupamos al principio Ok Muy bien Yo voy a ocupar el pie derecho ¿Sí? Una Dos Tengan cuidado Tengan cuidado ¿Sí? Con el bastón No lo vayan a pisar ¿Sí? No lo vayan a pisar Uno Dos Tres Salto fuerte Ahora sí Me acomodo Con los dos pies Salto ¿Sí? Fuerza Salto Y me acomodo Y vuelvo a poner el bastón Salto Me acomodo Y pongo el bastón ¿Sí? Salto Me acomodo Me pongo el bastón Salto Muy bien Muy bien Ahora voy a empezar Con el izquierdo Salto Con el izquierdo Pongo Salto 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 Muy bien Excelente Ahora la recuperación Ya saben cómo es Uno Inhalamos Dos Exhalamos Muy bien Ahora Siguiente ejercicio Vamos a golpear Con el pie izquierdo El bastón hacia enfrente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Muy bien Ahora con el derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y ahí me quedo Muy bien ¿Listo? Ahora Ahora Lo vamos a poner Atrás del bastón Y es Uno 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 Lo arrastro hacia atrás Dos Uno Dos Uno Dos Ahora Como empecé con el izquierdo Ahora termino con el derecho Uno 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 Tengan cuidado ahí No lo pisen muy fuerte Y ahí ¿Listo? Y aquí termino Y bueno Ya terminamos Lo último que vamos a hacer Va a ser Colocar Las cinco pelotitas Ya sea de este lado Izquierdo O del lado derecho Como ustedes gusten Vamos a comenzar con el lado derecho Su lado derecho Como me están viendo Ustedes de frente Su lado derecho ¿Dónde queda? ¿De este lado o aquello? De este lado ¿Verdad? Bueno Muy bien Aquí están los cinco Tres Cinco Muy bien Cinco Nada más que Nosotros vamos a darle Cinco vueltas al bastón Aquí donde estamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venimos acá Venimos acá Y vamos a intentar Repegar A estas pelotitas Como tipo golf Hasta acá Y Fuerte Listo Ok Una Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora voy Ahí Tengan cuidado ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Y bueno chicos Esta fue la clase Del día de hoy Espero les haya gustado Este Y bueno Recuerden chicos Que las evidencias Van en la plataforma De Cloud Cualquier comentario Duda O algún problema técnico Que ustedes tengan Me lo hacen saber Y yo con mucho gusto Estaré para atenderlo Si Muchas gracias a todos Y nos vemos Un fuerte abrazo Y saludos chicos Adiós 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 Adiós